Hola, bienvenido una vez más a tu casino favorito. Hoy vamos a conocer el colorido y la diversión que Retro Cabaret de EGT tiene para ti. No pierdas detalle. Si llegaste aquí buscando opciones para jugar, este juego es una gran recomendación. En Retro Cabaret nos adentraremos en el mundo del cabaret francés de finales del siglo XIX con influencias del Grand Moulin Rouge de París. Vas a ver símbolos de excelente calidad en disposición 5x3 en la pantalla. Además de comodines, scutters y giros gratis con símbolos super apilados. En los antiguos cabaret estaba presente la diversión a través de la música y las actuaciones de humoristas, mimos, payasos y demás artistas. En este juego también estarán presentes haciendo de Retro Cabaret una opción muy entretenida en cuanto a los gráficos y música se refiere. Hablemos de los símbolos. En este juego de la familia EGT vas a encontrar el símbolo Wild en el Mago y con unos cuantos trucos de ilusionismo. Verás que sustituye a todos los símbolos con excepción de los Scutters. Ahora estamos frente al símbolo que más paga y es justamente el Scutters, representado naturalmente por el Molino Rojo. Con él puedes esperar hasta 12,000 créditos y de 4 a 18 giros gratis con símbolo super apilable. Cuando logres que 3 o más aterricen en la pantalla, iniciará una animación seguida de 5 posibles combinaciones de giros gratis y símbolos apilados. Los Stock Symbols siempre son una gran noticia porque nos ayudan a obtener mejores resultados al jugar. Entre los símbolos que podemos encontrar en este juego estarán el Mago, un Scutters de Molino Rojo y además símbolos como las Show Girls, Rubia y Peli Roja, el Sombrero de Mago, la Botella de Champagne y los 4 Cardsuites habituales. Como puedes ver, Retro Cabaret es uno de los títulos más divertidos desarrollados por DGT. No es el tipo de juego con el que acumularás grandes ganancias, pero su diseño y temática con el gran plus de los símbolos apilables convierten a este juego en una gran opción que estoy muy segura de que te encantará tanto como a nosotros. Queremos saber tu opinión cuando lo juegues, así que no olvides comentarnos en este video que te parece. Si quieres ver más de algún juego, déjanos tu comentario, nos encantará descubrirlo contigo. Suscríbete y sigue nuestras redes sociales para no perder detalle de todo lo que tenemos para ti. Nos vemos pronto.